Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a un cazando a hackers Vamos a cazar un poco a la gente que se está cargando un juego Y nada, este chaval ha sido reportado ya en el calentamiento Lo he visto antes, en el calentamiento, o sea, lo he puesto ahora Pero antes ha cogido el hacker y se ha cargado a 5 en menos de 5 segundos Pam, 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 pam Así que vamos a verlo Bueno, pues le han reventado Así que bueno, lo corto y ahora nos vemos cuando empiece la partida Bueno chicos, pues nada, ya se ha iniciado la partida El suspect se dirige a A Se va para Alco, se la juega Ahí, bien, mira, palacio, nada Ya los colegas, pues le han dado la información de que están en B Así que se dirigen a B Por ahora nada Buen mochazo, bien, ha estado bien Vale, el chospechoso entra Se carga otra balita en la cabeza Vale, esto es normal, o sea, es normal O sea, el elpix se ha cogido Puede ser un rango alto Bueno, normalito Y ahí le ha reventado, o sea, ha estado bien Primera ronda, ha estado muy bien Eh, puede ser que le hayan reportado por los mochazos Pero obviamente no tienen nada por ahora Se han tirado humo Y los enemigos están ahí A ver qué hace Vale Eh, la verdad he escuchado los pasos Le ha escuchado los pasos Así que no vamos a decir Ya que lleva a Wallhawk porque le ha escuchado los pasos Pero, bueno Ahí le está pegando tiros Pega esa piñata No se carga a nadie Y ahí arriba O sea, le sigue su compañero Ahí arriba en palacio Se lo carga Y él Él sabe que está ahí Mira, mira Vale, pero vamos a la juega Sigue pegando tiros el tío Sale La visto, toma En la cabeza Por, por, por vacilón Pero bueno Aquí El enemigo está plantando en B Y nadie se da cuenta Así que, bueno A ver qué pasa Yo creo que Ahora lo matarán No sé por qué se ha quedado ahí AFK ahora No sabe ni dónde está el tío, el cabrón Pero bueno Por ahora La tercera ronda que es esta Pues Yo no ¡Pum! En la chota Pero yo digo que no Que no tiene nada Por ahora no tiene nada O sea Los mochazos de De la primera ronda eran Los mochazos buenos O sea Te la llevas puesta Y No he tenido O sea que no es ¡Pum! ¿Sabes? O sea que yo mismo hasta la puedo empezar Ahí canta el tío Con la pipa Con la puta Glock Tira ese flash Sabe que le están apuntando Sabe que le está apuntando Mira eso ya un poco Ahí Porque Está apuntando en la pared Sabe que le va a salir Bueno O sea ya No creo Pero bueno Este tío lo han reportado Creo que Por Por las mochas Porque pega bastante mochas Así que No sé si le habrán dado La información De que está ahí En palacio Pero También sabe que está ahí Así que Coge la AK Y le pega el mochazo Vea para tu casa Y el último Ah no Quedan dos Uno ya está en punto de A Que es el Mars Otro mochazo Que te la llevas Y este Estaba apuntando Que le ha oído Y sabe que está ahí Y toma Y te la llevas Chaval Así que bueno Chicos Pues Yo creo que este Lo han reportado Por eso Por lo Por los tiros en la cabeza Toma Te la llevas Puesta Esto ya ha sido Toma Te la llevas También Y sabe que hay otro ahí A ver si viene No Warhammer no tiene Warhammer no tiene Ya lo he escuchado Que está ahí Y toma Nascar Que buena ronda Pero que buena ronda Tío Se ha hecho el colega También quiero decir Gracias Reco También lo quiero decir Que hay gente Que Hay gente Hay uno o dos Que me han ayudado En los comentarios A hacer Este tipo de vídeo Me han dicho Que No Que Digo muchas cosas antes O sea Lleva Warhammer No sé qué Y es verdad Que pueden ser Moor Que pueden ser Muy buenos Y La gente reporta Por reportar O sea Nosotros nos quejamos Mucho antes Lo que pasa Que bueno Si están reportados Pues Será por algo Pero bueno Este chaval Ya estaba reportado Desde el calentamiento Así que Bueno Se dirige ahí El chaval No Yo digo que no Lleva nada Uno contra uno Sabe que está ahí Porque lo ha visto antes Falla el tiro O sea que Hay un bot Que no lleva El bunny hop Pues La pintable Va a coger la AK A ver A ver Si 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 Sabe que está ahí Si le piquea Y le ve O sea No pasa nada Le está escuchando Los pasos Y a ver si le va a salir Por ahí Mira, mira, mira Toma No Este Wallhard No lleva No lleva No se dejaría matar No se dejaría matar Así que Este lo han reportado Por Por tiro en la cabeza Así que este chaval No lleva nada Con la WLP Es bastante bueno Es bastante bueno Si se lo espera Si se lo espera Si no Este Si Tiene un reflejo Que flipa el cabrón La verdad que Con la WLP Creo que no ha fallado Ninguna Así Ahora le toca Pues Pulse ahí Pulse A Nadie No hay nadie O sea Esto ya es un poco Un poco sospechoso La verdad Que Todas las rondas No ha pucheado Porque sabía que hay gente Y ahora Puchea Porque sabe que Todo el mundo está en A En B Perdón Y todavía no había llegado en B O sea No No se Lo mata Sabe que está ahí Sabe que hay uno ahí Y él está solo A ver que hace Está solo El hippie Se dirige Hacia Buenísima La ha visto Y ahora El segundo Sabe que está en Muro O sea Tiene un minuto Tiene un minuto Para hacer algo Y el tío Le sigue esperando ahí Vale El tío está cegado Ya no está cegado Pero no sé Que mira por detrás O sea Sabe que está ahí Vale Ya sabe que está ahí Definitivo Se va a barcón O perdón Buenísima Bueno chavales Pues yo creo que Este ha sido Un poco menos comentado La verdad Porque Yo digo que No Que este tiro que lleva Es bueno Es bueno Y pega en la cabeza Lo que puedo sospechar Un poco Es el Con el tiro Con la WP Pero bueno Yo creo que Tiene unos reflejos Que flipas Que es bueno Y el tema De wallhack Que creo que no lleva O sea Vamos a poner Que trampa de precisión Es Propas insuficientes Trampa de precisión Perdón De visión Otro tipo De trampas Y mal comportamiento O sea Este tío Creo que Que es bueno O sea Tiene el pixel Cojido en la cabeza Y se va a utilizar Las armas O sea La AK Y la WP Tiene Eh Buen Buen reflejo Con la WP A veces ha fallado Lo hemos visto Y bueno Pongo pruebas Insuficientes Porque A veces He dicho Puede llevar Wallhack No Pero Lo ha escuchado Lo ha escuchado Lo ha podido escuchar Los pasos Y También Jugársela Si está No está Bueno Entonces chicos Lo vamos a poner aquí En pruebas insuficientes Y Lo voy a poner Y nada chicos Espero que haya gustado Dale a like si quieres más Y nos vemos en el siguiente Cazando gajes Sajal Jaques Perdón Adiós